Música Aquella que va camino al altar Iba a casarse conmigo Pero no quise el destino, manito del alma Y escucha lo que te digo Que hasta el destino se ve En eso trato conmigo Decía su papá, decía su mamá Ese no es hombre pa' mi casa Porque sabían que en la vida, manito del alma Yo traigo el sol por cobija Ellos pusieron el precio No le llegué a la tarifa Yo si la quise, la quise y la quiero Pero el dinero faltó Y por faltarme el maldito dinero Conmigo no se casó Porque no quise el destino, manito del alma Y escucha lo que te digo Que hasta el destino se vende Y no hizo trato conmigo ¿Te importó más el dinero que mi amor sincero? Decía su papá, decía su mamá Ese no es hombre pa' mi hija Porque sabían que en la vida, manito del alma Yo traigo el sol por cobija Ellos pusieron el precio No le llegué a la tarifa Yo si la quise, la quise y la quiero Pero el dinero faltó Y por faltarme el maldito dinero Conmigo no se casó Porque no quise el destino, manito del alma Y escucha lo que te digo Que hasta el destino se vende Y no hizo trato conmigo